¿Qué es la iniciativa de la Hermandad del Prendimiento y Rosario? Y bueno, consideramos que era algo que teníamos que hacer porque nos están pidiendo muchísima ayuda de todo tipo en cuanto a lo que es ropa para familias, niños, juguetes para reyes, muchísimas cosas. Entonces, para tener un poquito de dinero con el que ayudar a esa familia en forma de comida, sobre todo enfocado al tema de Nochebuena y Nochevieja y demás, pues decidimos montar este mercadillo con todos los voluntarios que ahora mismo están aquí y otros tantos que vendrán en otros turnos en los próximos días, para recaudar lo máximo posible y con eso quiero animar a la ciudadanía de Linares y después los limítrofes a que vengan aquí, que aporten su granito de arena, comprando que hay muchísimas cosas y de buena calidad y se les atenderá lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos ya de antemano. Esta actualmente ha comenzado hoy, 13 de diciembre, y estará hasta el 9 de enero. ¿Y qué es lo que más demanda? Bueno, pues como acabamos de empezar hoy, pues no sabemos muy bien cómo funcionará la cosa, pero creemos que va a tener mucha salida el tema de los vestidos de fiesta, sobre todo ahora de cara a las fiestas que se avecinan. Pues podéis ver que hay de todo, hay menajes, hay ropita de bebé, hay gafas de sol, muchísimos complementos de mujer y de hombre, trajes para hombre, calzado, cuadros, decoración, hay también muchísimas cosas, en fin, cualquier cosa que puedan encontrar en cualquier comercio. ¿Y habitualmente fuera de este mercadillo donde trabaja y donde...? Pues normalmente no tenemos una sede, es algo que estamos planificando y que con el tiempo creemos que podremos conseguir, pero empezamos con un grupo de Facebook, con el cual nos hemos dado a conocer un poquito y empezamos a adquirir una serie de socios y voluntarios y administradores que han ido moviendo la página y a partir de ahí ya contamos con más de 300 miembros aproximadamente, pues en los que nos ayudamos mutuamente con temas de ropa, comida, en fin, y muchísimas cosas más. Gracias. 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 Gracias.